Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con gusto de saludarles El que hoy amigo Cordero Matricus Director General de SMC Noticias México y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Sociedad de la Mía? Pues estamos en nuestro programa de Entre Amigos y gracias a su preferencia y a la reverencia que tienen para con su servidor y nuestra empresa ya, tuvimos varios años, ¿no? Iniciamos Entre Amigos en 1998 y aquí seguimos y me digo 2003 y viene el 2004 y lo que venga y hoy que tuve la oportunidad a veces tengo pocas veces de tener el orgullo y la alegría de estar en mi estado sobre todo en la capital de mi estado de Oaxaca me tomé el atrevimiento de robarle unos minutos a un extraordinario amigo no solamente personal sino de SMC Noticias porque me tiene lo que su servidor le dice y así lo decimos coloquialmente en México un notición algo que hacía mucha falta eso es un concepto personal algo que hacía mucha falta en Oaxaca de Juárez y de que por fin le pusieron los ojos porque desafortunadamente desafortunadamente el concepto no solo ciudadanos sino sobre todo de algunas autoridades que han pasado me refiero tanto al gobierno del estado como municipal pues es un sector que dicen ah pues sí hombre ahí nada más y estoy hablando de la central de Abastos que tuve la oportunidad de ver cuando se construyó o sea que ya no me cuesto al primer árbol cuando se construyó y cuando nadie se quería ir para allá y después cuando todo el mundo quiere estar en la central de Abastos y bueno ustedes obviamente como ciudadanos quienes lo están viendo porque como su servidor Martín lo dice gracias a la tecnología hoy nos ven y nos escuchan en todo el mundo bueno ya les mostraré ya ustedes obviamente que encuentran en Youtube y en cualquier red social imágenes de la central de Abastos de Oaxaca y van a ver que sí son comerciantes allí llega toda la ciudadanía de todo el estado de Oaxaca de las muchas regiones adquiridos productos pero también hay niños y niños que han nacido allí en la central de Abastos y por qué digo todo este contexto porque seguro ya me van a decir ya ya cállate porque el notición que me tiene está extraordinario así es de que él les va a decir su nombre les va a decir su cargo y vamos a echarle una buena platicana claro que sí muchas gracias bienvenido a SMS Noticias gracias gracias mi nombre Pedro Cervantes Ojeda director de la Orquesta Sinfónica y Coro Central de Abastos con Esperanza Azteca una orquesta que nace en el corazón del mercado en el corazón de la central de Abastos formada en su mayoría por niños que son los hijos de las señoras de los puestos de las que hacen comida venden fruta de los que están acarreando cargando etcétera una oportunidad maravillosa para estos niños y chicos y también por supuesto con algunos integrantes de algunos otros municipios amedañados pero vete Pedro hay que comentarle a nuestra ciudadanía porque tú acabas de decir algo interesantísimo es una orquesta sinfónica ¿eh? o sea muchos de los pueblos me dicen ah sí hombre hicieron una bandita ¿no? o sea como las bandas que hay ¿no? o sea es una bandita y ellos van a estar tocando es una orquesta sinfónica ¿sí? en su justa dimensión como una orquesta primavera pues ¿sí? pero niños obviamente que participan algunos jóvenes como dice Pedro pero el interés más importante es que ¿de dónde sale esta orquesta sinfónica? así es de que Pedro desde que a mí me dejó muy impresionado y eso que llevo 43 años en este medio como decía yo en un inicio tuve la oportunidad de ver cuando empezaron a construir la central de Abasto he tenido la oportunidad de tener como grandes amigos a varios de los líderes de la central de Abasto que unos ya no sé nos adelantaron como marco de Día Nueva y este y hoy he tenido la oportunidad de conocer ahí a muchas familias que se han hecho ahí en la central de Abastos también ¿no? han hecho su pareja se casan y ahí han nacido niños en la central de Abastos entonces uno va a la central de Abastos y ves como decimos coloquialmente un montón de luchitos corriendo ¿no? y otros ahí todos mugrositos y y prácticamente dicen pues ¿qué hacen? eso no hacen nada ¿no? y otro detalle lo primero que a veces desabornado pensamos como ciudadanía los futuros delincuentes ¿no? así es los rateros los carteristas porque ¿qué otra cosa hacen en la central de Abastos? sin embargo eso qué bueno que se tuvo esta visión Pedro y quiero que como el tiempo es corto en cuestiones tecnológicas espero que no sea la primera vez que me permitas que platicemos sobre este asunto sino que le demos todo un contexto a nuestra ciudadanía porque no creo que te haya costado el trabajo fácil de llegar y decirles a ver júntenseme júnten a todos los muchitos voy a hacer una orquesta sinfónica ¿no? y todo el mundo sí ahí voy ¿no? has de haber encontrado piedritas piedrotas y montañas en el camino ¿no? y eso les iremos platicando pero ahorita lo más importante Pedro es en síntesis les comentes ¿cómo nace esta idea? ¿y cómo es que le echas a andar? claro bueno la idea comienza a partir de hace ya varios años que empecé a trabajar en un proyecto de orquestas de cámara en las agencias esto fue mientras que el contador Francisco Martínez Neri estaba como diputado federal y trabajaba con la maestra Bernarda desde ese entonces a través de Instrumenta que venía cada año a Oaxaca esta oficina quería hacer alguna cuestión cultural en las agencias y Instrumenta le recomiendo acérquense al maestro Pedro Cervantes que él es oaxaqueño yo estuve muchos años fuera de Oaxaca pero por esos años ya regresé a vivir a Oaxaca trabajé con Instrumenta apoyándolos tocando y en la organización y entonces ya me recomendaron con la oficina en aquel entonces el diputado Francisco Martínez Neri y ahí empezamos a elaborar los tres con la maestra Bernarda a hacer orquestas de niños pequeñas y lo logramos lo hicimos en algunas agencias quedó ese antecedente y ahora cuando se toma la posición para el gobierno municipal pues volvemos a tomar la idea principalmente con la maestra Bernarda de decir bueno ¿qué podemos hacer? funcionó muy bien estos pocos instrumentos estos niños en las agencias ¿cómo podemos hacer esto más grande y que impacte y que ayude realmente pues a las familias a los niños a la sociedad etcétera y entonces fueron surgiendo las ideas y cuando surgió la idea de que ¿por qué no nos atrevemos? ¿por qué no ponemos los ojos en la central de Abastos? pues saltamos un poquito por el miedo común la naturaleza allá pero si allá está cañón ¿no? exacto pero pasando los días y los minutos las horas dijimos pues está cañón pero es el lugar que quizá más lo necesita ¿no? que quizás más podemos influenciar e impactar oye además a través de la música Pedro porque la música digo está la frase coloquial la música es cultura no la música es medicina la música es inspiración la música es educación es vida ¿no? y hoy es sensacional sí, sí es sensacional y dijimos bueno una podemos hacer una banda podemos hacer un grupo y dijimos vamos a procurar llegar a lo más posible no importa que el proyecto nos implique alguna cuestión económica que bien atinadamente en algún momento recuerdo nos dijo Francisco Martínez Neri el contador presidente municipal que no es un gasto es una inversión obvio dice si se nos va un poquito ahí los números cada niño lo vale cada familia esta oportunidad la puede aprovechar y es una realidad así está siendo empezamos con cero niños caminando los pasillos recuerdo que también el equipo DIF y la maestra Bernarda nos acompañó en algunas ocasiones a caminar los pasillos a invitar con tarjetitas llevamos algunos niños que ya tocaban conocidos para que vieran las familias llegaron directamente con los niños o tuvieron que hablar primero con los líderes porque ya sabes que es central de abastos no por supuesto que tuvimos que hablar primero con la central ahí tienen una oficina pero hay una fuerza hay una necesidad muy grande tanto de papás de autoridades de niños de hacer algo en cuanto llegamos pensamos que nos iban a tapar las puertas y todo lo contrario quieren niños vamos a buscarlos que hagan algo cultural hacía falta parecía que estaban esperando nosotros teníamos miedo que nos rechazaran pero fue todo lo contrario nos pusieron a inspectores a policías íbamos caminando por los puestos con policías con los inspectores nosotros como maestros le repito por ahí conseguimos algún chico que ya tocara pusimos algunos niños a tocar para que vieran otros niños y así fue como se fueron acercando niños madres y por qué hacen esto vamos a armar una orquesta y vamos a armar una orquesta y dónde nos apuntamos también hubo quienes nos rechazaron y quienes nos vieron feo con toda honestidad quienes a ver traen permiso o de dónde vienen y ya cuando veían que íbamos con alguna autoridad dicen bueno pues pasen tuvimos algunos rocecitos los menos quiero decir y en términos finales pues después de dos semanas de estar recorriendo y de hacer audiciones empezamos con casi doscientos niños este inscritos y bueno qué bueno porque era más o menos el objetivo para arrancar y ahora dijimos bueno y los instrumentos que hacemos todavía no teníamos en sí el grosor de los instrumentos y ahí es en donde entra Fundación Azteca Fundación Azteca que en años pasados había tenido alrededor de ochenta orquestas en la república que después pasaron a ser parte de la set y que posteriormente el gobierno federal mencionó bueno con la pandemia tenemos que hacer recortes y mandar recursos entonces todos los programas que se habían adherido recientemente a la set o alguna otra instancia pues fueron recortados por ahora no tuvimos muy mala suerte en hacer ese cambio en ese momento sin embargo había una necesidad de una fuerza muy grande y nos dijeron cuando yo les digo a Fundación tenemos ya doscientos chicos interesados o algo dicen bueno podemos usar los instrumentos que ya no se usan en la set podemos ver la manera de hacer un convenio con DIF y así sucedió nos vamos a recibimos ya los instrumentos de Fundación y con el DIF estamos trabajando toda la logística y operatividad tenemos a los chicos juntamos instrumentos con chicos y el siguiente paso es maestros y en maestros pues hacemos audición buscamos los que ya tengan experiencia trabajando con niños y tenemos una plantilla de maestros maravillosa excelente de primer nivel en general son los maestros los principales músicos de la banda del estado y también los principales de la sinfónica del estado de Oaxaca y dos o tres más maestros que andan haciendo labor por el estado una plantilla maravillosa la cual quiero felicitar ¿cuánto ha sido la plantilla de maestros? somos 15 maestros esto es muy importante porque mencionabas bien que no es una banda de alientos es una orquesta sinfónica y también queremos darles calidad no atole con el dedo a los niños deben tener un maestro de violín tiene un maestro de violín uno de viola uno de violoncel uno de contrabajo un especialista en el instrumento porque creemos que si el niño le gusta puede ser una salvación de su vida puede estudiar música puede convertirse en un profesional y puede tener una ruta en la vida para su familia pero que sea bien con bases no medio sonando deben tener la técnica como es el instrumento sí, como debe ser ¿no? porque como bien lo dices Pedro o sea para muchos mira y yo creo que no me dejarás mentir con estos añitos que tengo encima ¿no? digo son 43 en el periodismo pero de edad ya cerca de los 70 yo viví en algunas ocasiones las ocasiones de que músico pues es que no no sabes hacer nada pero que vas a estudiar ajá pero que vas a estudiar no músico ah pues es que no quieres ser nadie te quieres perder el tiempo ¿no? músico te vas a morir de hambre ¿no? así es desafortunadamente somos la misma sociedad la que pone las piedras ¿no? sin embargo ¿cómo han ido cambiando las cosas? y como dices tú Pedro y me imagino ¿no? estoy imaginando recorriendo la central de Abastos y de repente alguna manera decían ¿qué vas a ver ese mochito hombre? ¿no? es el único que sabe es correr ¿no? entonces por eso decía yo en un inicio que excelente la voz que excelente la voz la que han logrado y sobre todo bueno pues el apoyo de Fundación Azteca que ni respeto ¿no? Fundación Azteca nombre sensacional te lo digo porque tú tuve la oportunidad de trabajar en Fundación Azteca desde hace unos años todavía desde cuando era en mi visión los primeros dos años cuando ya tomó posición Ricardo Salinas ahí estuve y te digo lo que ha hecho mi respeto entonces esta fusión sensacional ¿no? porque sí es muy fácil vamos a ponerle esa palabra de juntas tienes quieres 200 300, 300, 500 niños pero ¿con qué los vas a instruir? claro ¿no? o sea nada más tienes 20 instrumentos pues sí vas a estar viendo cómo el otro va a estar practicando pero pues aquí me quedo ¿no? y la música es para mí a la mejor estoy equivocado pero para mí la música es 98% práctica y el otro resto es teoría así es ¿no? digo que es importantísima la teoría ¿no? pero eso es y qué bueno que ya lo tienen como te voy a seguir dando guerra para que sigamos practicando quiero que le comentes a nuestro auditorio esto que es muy interesante ¿cuál es la diferencia entre una orquesta sinfónica una orquesta nada más ¿sí? y una banda de alguien ¿no? o sea el por qué se tiene que explicarle porque como te decía yo en un inicio seguramente no es ah ahí hicieron una bandita ¿no? ahí va a estar tocando hacer unas rolas ahí de la sonora satanera ¿no? es que que sepan que no es cultura ¿no? y digo quizá la música que sea y el género que sea es educación ¿no? coméntame esa parte Sí claro mira la nosotros apostamos por una orquesta sinfónica en primer lugar porque lleva instrumentos de cuerda una banda de alientos utiliza solamente los instrumentos de aliento un problema que ha enfrentado Oaxaca al querer hacer orquestas sinfónicas es un poco el clima han intentado en la zona de Tlautoltepe hacer orquestas con cuerdas pero es un poco frío y húmedo entonces los instrumentos requieren un mantenimiento constante quiero mencionar que aquí nuevamente con apoyo del DIF y del municipio se les ha estado dando mantenimiento a los instrumentos es de verdad invertirle no nada más con el maestro y el niño hay que ver toda una planeación de instrumentos el lugar donde trabajamos cómo nos vamos a ir organizando para tocar en qué momento están preparados son más cosas son más cosas bueno entonces apostamos por la cuerda y la cuerda también tiene una característica muy importante que es que tienen que el instrumento los instrumentos de cuerda son los más antinaturales que existen porque nadie va caminando por la calle así por ejemplo o al tocar un cello así una trompeta un trombón un clarinete es más afín a la naturaleza una más te inclinas y ya está una trompeta pero esto tan antinatural y luego que una mano hace un movimiento en esta dirección y la otra mano en otra dirección no es nada del otro mundo todos pueden adultos niños todos pueden pero si se requiere tomar como una disciplina y tener un maestro especialista insisto que te diga vas así vas así y no basta solamente con la buena voluntad hay muy buena voluntad en los pueblos de Oaxaca donde un maestro de trompeta de cliente enseña los demás instrumentos y es muy loable su acción pero le estamos dejando corto a los niños tenemos miles de niños con vicios instrumentales y otros tantos que son muy buenos entonces esa es la primer característica los instrumentos el cuidado de los instrumentos de cuerda tiene que ser un poquito más enfatizado con más cuidado y con quien te diga cómo hacerlo y por otro lado el repertorio la música nosotros abordamos lo que es la música formal y de concierto nuestro repertorio vamos a hacer ahora que tenemos un próximo concierto debut que ya estaremos hablando de esto vamos a hacer música de Beethoven música de Händel y también música oaxaqueña y también música popular mexicana entonces tenemos un concepto de que tienen que aprender con las bases con el solfeo con la técnica correcta y adecuada y con un repertorio que no sea nada más tradicional o popular sino con un repertorio que te implique el conocimiento de leer que te implique el conocimiento de conocer un poco la armonía y los roles que lleva cada quien en su instrumento y que lleve desde la música oaxaqueña hasta la música de concierto de todo el mundo no hombre sensacional pero de verdad de verdad es una noticia de que yo estoy seguro que muchos de ustedes se los están viendo sobre todo a quienes nos están viendo en ese momento allá en Buenos Aires Argentina con nuestro querido amigo y representante Juan Pablo Peralta allí en Casa Rosada allí en Buenos Aires con Danilo Livio allá en Mar de Plata en Ciudad Salta nuestros amigos del barrio Knox Ciudad Salta que nos hacen el gran favor todos ellos de nuestros programas allí con Celeste con Celeste Andino allá en XHCTB de Bucinal Ponduras también yo estoy seguro que les va a llamar Mayr Curbanó que es nuestro representante en Azerbaiyán es nuestro Mayr Curbanó y también a nuestro amigo Allí Ángel Infante en Barquisimeto allí en Venezuela de lapuracrema.net también les va a mucho llamar la atención porque ellos atesoran mucho la cultura la cultura americana y la oaxaqueña que desde que están con nosotros en SMS Noticias Pedro como han conocido Oaxaca y están sensacionales desde que yo aprovecho a enviarles un saludo a mi querido Memo Cárdenas allí en Nueva York desde la Anciencia Internacional de Rabi también para que lo que se hace en Oaxaca y allí en Colombia también excelente esto es lo sensacional Pedro de la tecnología cerremos con esto para que en la próxima que me indiques nos volvemos a aceptar y vuelvo a robar unos minutos no importa que estoy yo en la Ciudad de México tú nada más me hablas y yo digo para eso existe ese aparatito que va allá arriba que hace 45 minutos desde allá para acá entonces que le comentas a nuestro auditorio cuándo se tiene ya esta sorpresa cuándo ya se echa a andar cuándo ya se presentan en qué lugar se pueden se van a presentar bueno para disfrutar esta esta maravillosa ya no idea ni proyecto sino esta maravillosa realidad de una orquesta simbónica y lo digo así despacito y con todas sus letras de la central de Abazo de los niños de la central de Abazo para que no les estoy hablando de Saberlite o de la corona de Abazo no les estoy hablando de la central de Abazo donde también hay mucha cultura pero por favor claro pues primero mencionar que aparte de ser una orquesta simfónica lo hemos repetido varias veces es completa y de buen tamaño estamos hablando de 90 niños que forman la orquesta estamos hablando de que incluimos aparte de los instrumentos de cuerda como ya mencioné violín viola violonchelo con trabajo también tenemos instrumentos de alientos que son muy pocos muy poco conocidos y que cuesta mucho trabajo conseguir maestros especialistas me refiero en particular al fagot y al oboe instrumentos de doble caña que normalmente se ocupan más en Europa o en Estados Unidos pero acá para tener la orquesta completa tenemos oboe tenemos maestro de fagot tenemos maestro de corno francés entonces es lo primero son casi 100 niños los que forman la orquesta no es una orquesta de 20 de 30 sino es apostarle a que impacte y llegue a muchas familias tenemos como les mencionaba un repertorio variado que va de lo tradicional lo mexicano y lo clásico y tenemos un año preparando este material como les mencionaba los primeros meses fueron con instrumentos virtuales y enfatizando el sorfeo después agarraron el instrumento y a preparar este repertorio no nos hemos presentado formalmente hasta el día de mañana a las 19 horas en el Teatro Macedonio Alcalá invitamos a los oaxaqueños que estén por acá y a los que no están en Oaxaca que nos sigan a través de la transmisión en línea que se va a llevar por supuesto le vamos a mandar la transmisión se va a transmitir por las diferentes dependencias del municipio se transmite por concertistas de Oaxaca se transmite por una pantalla en la alameda que vamos a poner lo que está sucediendo en el teatro en vivo va a estar pasando en la pantalla en la alameda así que todavía me parece que hay unos algunos boletos muy pocos parece ser que ya está lleno pero invitamos a la sociedad y si no encuentra ya boleto pues ahí en la alameda lo puede ver en la pantalla en vivo también lo que está sucediendo o en la tecnología maravillosa cualquiera con eso de que agarrar usted va a estar con su celular y sentadito ahí también así es y vale la pena conocer ya este primer resultado quiero mencionar que es realmente el nacimiento aunque llevamos casi un año el verdadero nacimiento de la orquesta nosotros lo vemos como que ha estado en gestión ahí se está alimentando está creciendo está aprendiendo el día de mañana nace y aunque ahorita hemos trabajado mucho por esta orquesta que ha estado en gestión la verdadera vida comienza a partir de mañana cuando la presentamos ante la sociedad cuando decimos que son niños no solo decimos sino mostramos que están cambiando hay cosas maravillosas mira fuimos a ver el scouting al teatro y me acompañaron dos papás una maestra incluso y me decía es la primera vez que entro o la administradora es la primera vez que entro al teatro y con mucha emoción ¿cómo crees que estarán los niños que están acostumbrados a caminar entre los charcos estar viendo drogadicción robos asaltos ahora van a entrar a un recinto cultural donde el protagonista son ellos por primera vez en su vida son jóvenes pero es una oportunidad donde están tan emocionados yo todavía no entran y ya he visto lágrimas ya he visto maestro de verdad vamos a entrar me jalan del brazo de verdad vamos a entrar al teatro Macedonia Alcalá por supuesto porque además Pedro es hasta cierto punto sentimental porque estoy seguro Pedro como tú me cuerdas ahorita que muchos de sus papás como dices o sea el teatro Alcalá es un lugar inaccesible para ellos en primera por cuestiones de la desafortunada división social así es o sea como va a entrar alguien del de abajo estaría al teatro por favor y mucho menos sus hijos van a destruir claro y eso eso es importantísimo como tú dices si ya me imagino o sea imagínate por primera vez estar en un teatro eso es sensacional así es de que yo los invito a que vean esta transmisión estoy platicando con el amigo Pedro en este 9 de agosto va a hacer la presentación en el teatro Alcalá precisamente el día de mañana 10 de agosto a quienes nos están viendo porque por la tecnología siempre les digo buenos días buenas tardes buenas noches en el momento que nos estén viendo a la hora que nos estén sintonizando y el día que sea ahí estamos entonces para quienes nos están viendo en este momento va a ser mañana para quienes nos estén viendo precisamente mañana pues es en este día y así nos vamos a ir la cuestión es que ustedes pueden acceder a donde acabo de comentar 10 de agosto y ahí va a estar entonces excelente ¿a qué hora dices a las 7 de la noche? 19 horas mañana 10 de agosto o bueno mañana hoy 10 de agosto en el teatro Macedonio Alcalá no se preocupen si llegan y está lleno en la Alameda lo pueden en la transmisión o en su celular también que bueno que les recordé a los 8 días siguientes el próximo jueves 18 en el Cádiz en la central de Abastos vamos a repetir el concierto igual con uniformes y todo para los que no pudieron entrar al teatro Macedonia Alcalá para los amigos para toda la gente de la central de Abastos que caminen de sus puestos un ratito y vayan a conocer el trabajo que están haciendo los mismos niños de la central yo me adelanto a decir Pedro después de que vean la presentación en el Alcalá y en el Cádiz otros niños más se van a juntar claro que sí y de una vez aprovecho la orquesta tiene posibilidad de recibir más niños pasando este jueves de hecho ya tenemos como a 8 o 9 niños en lista de espera no los pudimos aceptar en estos días porque estamos camino al debut pero a partir de la próxima semana podemos ingresar a más niños en todos los instrumentos en violín viola violonchelo contrabajo flauta trompeta corno francés trombón tuba percusiones y coro pues ahí está ahí vienen ustedes y como es este programa de entre amigos pues aquí estamos entre cuadernos como decimos coloquialmente en México platicando algo pero finalizamos este primer programa de muchos que me permitas hacer contigo y obviamente con la orquesta mándales un mensaje a quien tú quieras claro que sí pues quiero felicitar a todos a todos los que han logrado este milagro este tesoro desde la presidencia honoraria del DIVA a la maestra Bernarda al presidente municipal a todas las autoridades del municipio pero sobre todo a los papás y a los niños porque son son los que la base fundamental de este proyecto muchas felicitaciones y muchas gracias por supuesto también a mi equipo y a los maestros porque han tenido una entrega y han entendido bien que no se trata de enseñar música se trata de enseñar valores a través de la música y en ese sentido quiero cerrar mencionando que este proyecto tiene no solo resultados musicales sino tiene cohesión familiar tiene resultados de paz porque las familias dejan de pelear menciono rápidamente un ejemplo que mencionaba ayer en una familia donde había mucho alcoholismo por la abuela y la madre cuando los niños empiezan a ir a la orquesta los adultos dicen bueno yo estoy destruyéndome mientras mis hijos están haciendo algo dejan los vicios empiezan a acompañar a los niños y sanan sanan esa familia entonces tenemos resultados de paz resultados de familia resultados de valores los niños aprenden a ser puntuales a respetar los niños aprenden a saber cuándo ser protagonistas y cuándo están acompañando cuándo van abajo de la orquesta y cuándo están haciendo un solo y esto nos trae otros resultados maravillosos niños introvertidos aprenden a hablar y a expresarse y niños relajientos y que dan de vuelta aprenden a calmarse y decir bueno este es mi momento de presumir y este es mi momento de que presuman otros y yo los acompaño entonces todos estos resultados muchísimas gracias porque es el resultado de un trabajo de todos los sectores esto se logra a través de buena voluntad de iniciativas buenas de gobierno particulares de la gente de los padres de maestros de niños y ese está el milagro el gran milagro ¿qué vamos a hacer ahora a partir de mañana? para mí esa es la pregunta imaginemos que vamos en un barco y encontramos un gran tesoro muchos ¿no? el gobierno los papás encontramos un gran tesoro ya lo sacamos del mar ya está fuera ahora depende de nosotros podemos tirarlo y despedazarlo o podemos duplicarlo tenemos una gran labor los adultos ya está ya está el bebé naciendo ahora hay que cuidarlo ¿no? viene el verdadero excelente pero cerramos con esto ¿quién dirige la orquesta? a sus órdenes yo soy el director de la orquesta aunque tengo también mucho apoyo por parte de otros directores de Fundación Azteca al maestro Julio Saldaña que está en viaje y que va a llegar hoy a también apoyarme a preparar a los chicos y para mí el director de la orquesta bueno aunque me toca por nombre y por estatus yo creo que el verdadero director de la orquesta son los niños son los que nos dicen la línea y para dónde vamos y qué hacemos y viendo los resultados familiares pues seré yo o seré el que esté pero la orquesta yo espero que que continúe muchos años y que dé este fruto y esta labor y estos resultados sociales que ya estamos percibiendo aparte de y cierro con esto Pedro aparte del teatro del Calá del Cali y de algunos otros lugares también pensamos en el auditorio de Galagraza por supuesto que queremos estar en el auditorio de Galagraza y también estamos pensando llevar esta propuesta este trabajo fuera del estado de Oaxaca ojalá podamos estar en Puebla y por qué no en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México yo creo que sí ¿no? me tomo el elemento de comentarle que seguramente este video lo está viendo el señor presidente de la República el iniciador Manuel Rojo Obrado y este y si no pues por ahí también Jesús Ramírez el iniciador a mí a uno de los de de la 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 que el señor presidente lo quiere tanto ¿no? y se va a agazacar con esta le encanta el señor presidente de la música de los músicos ¿no? sí claro ojalá que así como ha tenido a 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 con susana har en algún momento pues esperamos que estemos por allá recuerdo que hace algunos meses justamente el presidente andrés manuel lópez obrador mencionaba con el caso de nevani de esta chica que era importante que los gobiernos de toda la república pensaran o hicieran cuestiones justamente culturales mencionó en algún momento agrupaciones musicales de todo tipo artísticas porque son las que nos ayudan a evitar que los chicos se encuentren vulnerables o se encuentren cerca de actividades peligrosas mientras estén desarrollando una actividad cultural teniendo grupos de jóvenes donde hacen cuestiones productivas vamos a estar evitando muchos muchos problemas que aquejan a nuestra sociedad entonces esto es uno de los pocos lugares en la república donde han respondido y decir claro vamos a cambiar en vez de pagar más policías vamos a pagar más maestros para que nuestros chicos crezcan con otra visión con otra cultura con otra sensibilidad y evitemos tantas cuestiones terribles que hay pero muchísimas gracias por tu tiempo yo sé que estás full si vamos full pero te agradezco mucho tiempo y ya me dirás de tu momento claro que sí muy pronto saludos a todos y muchísimas gracias al contrario pues ahí está esto es entre amigos para todos ustedes así es que su servidor más bien les dice gracias nos estamos viendo nos estamos escuchando en la próxima ocasión porque gracias a la tecnología hoy nos ve y nos escucha en todo el mundo estamos en la paz Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó